Décima toma, a ver si lo conseguimos. ¡Vamos, que nos vamos! Décima que bonita son, Poca, Poca y Paco ya son un montón. Cinco gallinas y un gallo. Pamela, Pamela, ven acá corriendo. Ven acá, cabra loca, que estarás comiendo. Pamela, Pamela, ven acá corriendo. Ven acá, cabra loca, que estarás comiendo. Y Natul ya tiene un rebaño, rin rin. Ya tenemos huevos, que sabrosos son. Solo falta un cerdo que nos dejamos. Los niños ya pueden jugar. Y ahora ya viene el gaitero, rin rin. Madre mía, que circo teníamos montado. Si no viene a vernos, es que está chalao. Pa' hacer bailar a la gente. Suena, suena la gaita, suena, suena el bronco. Ven y zapala, den la reír mogollón. Suena, suena la gaita, suena, suena el roncón. Ven y zapala, den la reír mogollón. Y ya para despedirmo, rin rin. Un gran beso a todos, os queremos dar. Estamos en fiestas, hay que disfrutar. Os deseamos lo mejor. Pamela, Pamela, ven acá corriendo. Ven acá, cabra loca, que estarás comiendo. Pamela, Pamela, ven acá corriendo. Ven acá, cabra loca, que estarás comiendo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!